Hola a todos, bienvenidos al primero de una serie de videos de Caritas Face Painted, donde les mostraremos algunos de los diseños que ofrecemos en sus fiestas. Ella es Liliana, es mi modelo del día de hoy y el diseño que le vamos a hacer a ella es un diseño de rosas. Este diseño es demasiado popular en las fiestas. ¡Gracias! Muy bien, ahorita les vamos a hacer las hojitas a las rosas. Y no puede faltarnos el brillo. ¿Puedes cerrar tus ojitos por favor? Ahora del otro lado. Vamos a poner color en sus labios. Muy bien. ¡Listo! Déjame te muestro tu diseño. ¿Te gustó? Sí. Bueno, nuestro número al que nos pueden contactar viene aquí. Mi nombre es Liliana y también mi compañera Marta y estamos en sus órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!